El barrio ya toma la foto, ay que no diga nada Dicen que el hombre serio, Christian William que no sabe nada Dicen que siempre sale en la foto, pongo el chope y que lo oraba Como dijo el, que Christian no sabe nada Siempre sale en la foto, pongo el chope y que lo oraba Ay, 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 ¿qué está pasando? ¿Será que ya alguien descoltando? Ay, 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 ¿qué está pasando? ¿Anda descolta o estará breteando? Que se va a ganar, que se va a ganar, hay un premio que quiero comentar Bueno, estamos acá en su programa Faranduleando con el Gordo Me puso la marca al revés